El Valle en Alto El Valle en Alto ¿De dónde es el Valle en Alto? ¿Quién me lo quiere decir? Pregunto por qué hace rato Me lo preguntan a mí A Emiliano Zudieta También a Carlos Huerta Como a Escalona Quiero consultar Y a Consuelo la casita Que escribió mil cosas de este festival A Emiliano Zudieta También a Carlos Huerta Como a Escalona Quiero consultar Y a Consuelo la casita Que escribió mil cosas de este festival También al amigo Alfredo Gutiérrez A mi niño de oro le felicito Que me digan la opinión que ellos tienen Porque mi cabeza está en un conflicto ¿De dónde es el Valle en Alto? ¿Quién me lo quiere decir? Pregunto por qué hace rato Me lo preguntan a mí ¡Suscríbete al canal!